las convenciones, va a venir, va a venir cosas y vamos a hacer la feria, en mayo una gran feria, la feria de Puebla, va a ser una gran feria, vamos a actuar con muchos propósitos positivos, con muchos propósitos positivos, tenemos que mantener la seguridad para las personas, la salud, la educación, la educación, estamos hoy.